El premio a la innovación en tecnología acústica es para Advanced Wave Sensors. Recoge el galardón el fundador de la empresa, Antonio Arnaud. Nuestra especialidad es trabajar con unos sensores que se llaman piezoeléctricos. Los piezoeléctricos son como unos sensores que se utilizan en los relojes, por ejemplo, como patrones de frecuencia que tienen una vibración mecánica muy alta. Entonces nosotros los utilizamos en vez de como patrones de frecuencia para controlar relojes o ordenadores, los utilizamos como sensores para aplicaciones en diversos ámbitos, como puede ser el ámbito clínico para detectar interacciones moleculares o que pueden ser aplicaciones en diagnóstico clínico o en diagnóstico animal o en control de seguridad alimentaria, por ejemplo, para detección de patógenos o proteínas o cosas así. Nuestro reto es que lo que nosotros hacemos, que es tanto la parte de los sensores como la parte instrumental, lleguen a aplicaciones como las que he comentado. Es decir, que tengamos sensores que puedan detectar una salmonela en un sitio remoto o puedan detectar una mutación de cáncer de una manera rápida o puedan detectar una enfermedad infecciosa y puedan informar rápidamente a las autoridades competentes con sistemas sencillos, rápidos y de bajo coste. Es un sector tecnológico muy complejo donde en un milímetro cuadrado de sensor incluyes electrónica, incluyes firmware, software, interacciones bioquímicas, incluyes muchas cosas. Entonces ese desarrollo tecnológico necesita unos times y unos recursos que si no son entendidos por ese entorno inversor, pues es muy difícil llegar a tener éxito en ello. El reconocimiento de cualquier medio, y en un caso como este, que es un medio tan importante como la razón, a cualquier desarrollo tecnológico que haya tenido impacto, es muy importante. Es muy importante porque en España necesitamos casos de éxito, que es lo que falta. Esos casos de éxito lo que pueden proporcionar es que el entorno inversor, que hace falta en España, que se llama de riesgo pero que no lo es realmente, considere que la tecnología vale la pena para tener unos beneficios a futuro muy rentables. Entonces es importante cuando existen casos de éxito que realmente se pongan de manifiesto. Y yo creo que en España no es habitual verlo. Entonces que un medio como la razón, que tiene ese impacto mediático, creo que es importante que la labor que está haciendo. Obviamente, pues un premio no da de comer a las empresas, pero que de vez en cuando te den una palmadina en la espalda y te digan que las cosas no las estás haciendo del todo mal, viene muy bien también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!